Gracias a ti Nori, grande chicos, adiós hermano, que vayan muy bien la tarde, que tengan muy buena tarde. ¡Ya estamos dentro! Oye, la música del juego está guapa. ¿Pongo la música del juego? A ver, no me gusta jugar con música, la verdad, no es lo mejor. No, no, no voy a poner la música, por mi culpa que esté molesta, molesta. Puede significar la diferencia entre morir y vivir. Se ve el juego bien y todo, ¿no? ¿Sabéis la ilusión que me hace jugar a uno de mis juegos favoritos? Y tener aquí, hermano, a gente que me vea jugar increíble. Y es que todavía no se me lo me entra en la cabeza. Aunque os digo una cosa, hoy voy a jugar al de Izeta. Hasta ahora no he jugado a Izeta, hermano. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Estás hola, hola, hola? ¡Hola, hola, hola! Hasta ahora no he jugado a Izeta. Así que voy a jugar a Izeta, hermano. Voy a jugar... Si juego con alguien será a través de Discord. Estaré pendiente de lo que está pasando y toda la mierda. Porque si juegas con musiquita, corriendo para allá, para acá y hablando de actrices porno en el chat... No tienes cojones a salir de aquí con vida. ¡El centro vive en va, vivos! ¡Azook, azook, azook, azook! Vale, el sur está allí. Se supone que está para... ¡Eh, you! ¡My friend! ¡Do you listen, my box! ¡My friend! ¡B-b-b-b-b-b-box! ¡Eh, my friend! ¡My friend! ¡I see you, man! ¡Do you listen me! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué es el... Yo, what's up, bro? ¡Don't worry, don't worry, man! ¿Qué es el norte, man? ¡The north! ¡No, we are in the north, bro! ¡Yes, but what is the direction, the direction! Uh, you wanna go, you wanna go south if you want, like, loot. Go over that way, bro. ¡I want to go to Vorkuta! Just loot over that way. I want to go to Vorkuta, Vorkuta. Okay, okay. You want me to tell you what you do? Loot that, go down that road, loot that dam, and then keep walking that way, because there's a military base that you can loot, and you can keep going until you get to Vorkuta. Okay. Oh, let's see that road on the hill. Okay, yes, yes. Thank you. Yo creo que... Yo creo que este tío está flipado, ¿no? ¿O no? Están aquí viven, babybots. Porque eso es Sibirinsky. Vale, eso es Sibirinsky. Entonces el sol está en el sur... Eh... Suroeste. Hostias. No sé, ¿sabes cuál es la diferencia entre una polla y un taburete? Sí, ya lo sé, gilipollas, ya. Eso ya me lo han dicho, ¿vale? Gilipollas. En bajito quizá, rollo musical, ¿te ves? ¿Al vez, mi señor? Venga, voy a probar. Vamos a probar, ¿eh? Pero no sé yo, ¿eh? En Burkuta, ¿dónde está el sol? Burkuta, ¿dónde está el sol? Vamos para allá. Vamos para allá. Gracias, Oscar. Oscar ayudante, además. Muchas gracias. Bienvenido a la familia. Oye, he puesto la música del juego. Esperemos que no sea un error. Voy a asomarme allí, hermano. Siempre que escuches tiros no tengas nada que perder. Asómate, que lo mismo, algo te cae, ¿eh? Algo como rascar. Tiene el DZ, Oscar. ¿Y de dónde viene eso de ayudante? Oscar, tiene un... Tiene un lore detrás. ¿Tiene un lore detrás? Es bonita la música del puto juego, ¿eh? ¿Me entiendes? Sí. Necesitamos un. Vamos a intentar matar al otro lado. Déjame tu vestido. ¿Tienes algún arma para mí? Déjame tu vestido, por favor. ¿Tienes algún arma para mí? No, 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 no. No lo sabía. Dije, déjame. Vámonos aquí. Vámonos aquí y lo tomes. Vámonos aquí. El DZ vive en Babilos. Vámonos aquí. Vámonos aquí. No puedes matar. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. ¿Qué pasao? ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias, 3jotitas. ¿Qué quieres, hombre? ¿Cómo quieres terminar esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Me va a matar. Ya, a ver. Del tirón. Ojo de puta. ¡Mamamamimum! ¡Mamamamimum! ¡Hola, lunes! Me gusta ayudar en DZ. Pues, por aquí serás bienvenido, Oscarcito. Mira, ya te regaló una suscripción, 3jotas. ¡Qué grande! ¿Cómo has encontrado el canal? Mira, he aparecido justo en el mismo sitio que antes. Voy directamente a Borcuta, ¿vale? Sin meterme en problemas. ¿Cuál es tu mapa favorito, Oscar? ¿Y en cuáles sueles jugar últimamente? ¿En qué servidores te molan? Sigue la costa. Sí, voy a hacerlo. A ver. Yo lo que quiero hoy hacer es volver al submarino. Quiero volver a ir al submarino. Quiero volver a ver el submarino. Pero no por el submarino en sí, que también, que es bonito de ver y tiene algo de luz. Sino por el camino, hermano. Por el camino. Por el camino... El camino a la nieve es súper épico. Súper épico. Además, tengo preparadas varias bandas sonoras para poner mientras vamos andando por allí. Y es acojonante. Me encanta. Vete a la base que me conecto y hacemos estrellita. Vete a Viruta, lunes. El próximo que hable en inglés, mátalo. Que si no, yo no me entero. Vale, así lo voy a hacer. Ahora vuelvo a Frim. Voy a la ducha. Vale, Nazaritus. Chernaru. Derilde y nada mal. En ese orden. Hola, Felipix. En ese orden, Papatopus. Hombre, a ver. Si eres jugador experimentado de Izeta, seguro que ha jugado muchísimo Chernaru. Me ha dicho que siga la costa, pero... No lo estoy siguiendo realmente. Esto tiene que ir a Boruta, ¿no? ¿A Boruta? Estas líneas de la luz. O sea, para que hagáis una idea de lo que conlleva el llegar al submarino, tienes que andar unos tres kilómetros y medio de nieve desnuda. Solamente hay nieve. Un poco a la izquierda. Gracias, tío. Solamente hay nieve. Solamente hay nieve. Nieve pura y algunos osos polares. Está guapo, tío. Yo, la verdad, yo como llevo jugando Namal alrededor de dos semanas, como en toda mi vida he jugado dos semanas Namal, hace dos semanas no lo conocía y me estaba gustando muchísimo. Me encanta eso de que haga frío y tengas que estar pendiente de la temperatura y haya tanta gente haciendo fuego y tormentas. Todo eso me gusta mucho. Me gusta. ¿De dónde eres tú, Oscar? Hay un respawn que se llama Sleeping Bed. Sí. Sí, sí. Puedes hacer una tienda de campaña y respawnear ahí si muere a un kilómetro. De la... A un kilómetro o a un kilómetro y medio. ¿Escucháis la música, chaval, eh? ¿Escucháis la música? ¿Se escucha la música, papasitos? ¿Qué dice, bro? Hola, Cos. Hola, Cos. Steve Flet. 18 people solo. ¿Cómo que 18 people solo, lunes? Estoy en Karmacryo, eh. Hay cola, de hecho. 18 habrá, pero de cola. A ver. Veo que han mejorado esto un poco y ahora pareces con... con el plus de temperatura. Yo creo que eso, cuando yo jugaba hace una semana o así, creo que eso no era así. Creo. Vale, vamos a ver si vemos por puta por aquí. Sí se escucha. De la práctica. Ojalá de coger. Oye, esto tampoco estaba cuando yo jugaba el temporizador ese, la alarma esa de cocina. Atrae zombies, ¿no? Si no... Si no he entendido mal, esa mierda atrae zombies, ¿no? Sigue el sendero. Creo que el sendero iba para acá, ¿no? Para allá. Estoy un poco pendiente de ver los... los bloques, los bloques de Borcuta. ¡Acesoresito! ¿Qué tiempo está haciendo en vuestras ciudades natales? Porque aquí en Granada... Mira, ahí está. De puta madre. Aquí en Granada, hermano, lleva tres días, que esto es una locura, ¿eh? El calor que hace ya, colega. El despertador también hace lo mismo, ¿no? ¿De dónde eras tú, Oscar? No sé si lo has dicho. Parece agosto. Hombre, agosto, agosto no. Porque en agosto aquí se te cuecen las pelotas. Pero sí ha sido un cambio radical. Vos como todos los años, hermano. Como todos los años. Que de repente, de un día a otro, cambias de estación. En un día cambias de estación. Tengo hora de canjear 15K. No me jodas, tío. Agujas, cabrón. Que me gasto una de dinero en regalazos con la polla. Atrae, pero es como el despertador, que no sirve para nada. Yo no lo cojo, de hecho, nunca. Ah, de Aragón. De Aragón. Entonces vamos a poner un tema en tu nombre. Si eres de Aragón, imagino que esto significará algo para ti. párrafos, lígrafos y autógrafos de un árbol. Si en España está en verano, ¿qué haces con suéter? No tengo suéter. Está una camiseta. Que no acepta. Disculpas. Artístico. Artístico. Voy a coger las bengalas porque, aunque, bueno, es una gilipollez, pero si encuentro una pistola de bengala, tiramos una bengala cuando estemos en mitad del camino, hermano. Cuando estemos en mitad del camino de la nieve, lo tiramos. Básicamente, para ir al submarino tengo entendido que lo mejor es lutear toda la zona norte, noreste, ir yendo hacia el noreste, desde Borcuta ir yendo hacia el noreste. Cervez Restarting, hijo de puta. Y una vez que estamos al noreste con suficientes provisiones y algo de poder de fuego, algo de poder de fuego, porque hay oso, ahí le tiramos, hermano. Lo que no he visto y corregidme, así que, bueno, claro, si no conocéis Karma Krio es difícil saberlo, pero diría que no he visto en Namal, no he visto todavía bolsas impermeables, hermano, con lo útiles que serían en este mapa. Las bolsas de esta impermeables, hermano. Vamos, Wallis. Lo que transmita el alma, lo que, lo que, lo que, lo que es. ¿Qué tal tu viernesito, Akos? Esto está más looteado que mis pelotas, gitana, ¿eh? Vale, estamos en Viruto. Como haga el restart. Ahora mismo, me voy a partir todo el hoyete. Lo que transmita el alma. Claro que me acuerdo, los guakis. Como echa el server abajo ahora mismo, hermano, puede tener problemas. Vale. Vale, pues me voy a, me voy a salir. Me voy a salir para que no me haga rollback. Y vuelvo enseguida en cuanto se pueda hay que darle, ¿eh? No, el siguiente pueblo pasa a un punto de la costa y salta al agua y todo el resto hasta el sub. A ver, a ver, a ver. Dice, el camino al submarino dice, no, el siguiente pueblo pasa a un punto de la costa y salta al agua y todo el resto hasta el sub. Sí, a eso me refería. A eso me refería. O sea, ahora vemos el mapa y vemos exactamente cómo va. Pero sí, entiendo que hay que intentar cruzar por el sitio más estrecho, ¿no? Estoy en minutos. Veo Boruta. Venga, en cuanto nos veamos entramos al Discord. Lo que contagio. A ver, tengo aquí el DC de Blancher abierto. Voy a actualizar Karma Crew todo el rato y en cuanto haya alguien dentro entramos, ¿eh? Co. Co. Oscar, aprovechando que eres un chico que ya juega bastante DC y que te gusta ayudar, ¿qué dirías tú? Porque hay mucha gente que entra al canal y todavía no ha jugado mucho o se lo ha comprado hace poco. ¿Cuál dirías tú que es el mejor consejo que te pueden dar en DC? O uno de los mejores, al menos. Uno de los mejores. Estoy casi... ¿Cómo quito lo de Steam? Eso de la tecla rápida. No entiendo. Vale, ya deja entrar, ¿eh? No te fíes de nadie. Todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo dice el mismo consejo, tío. Todo el mundo dice el mismo consejo. Lo que transmita el alma. ¿Qué os parece que me hayan ofrecido ser el gerente de una discoteca de esa pub en el GTA, chavales? O imagináis a Juan de... O imagináis a Juan... O imagináis a Juan haciendo eso. ¿Chupe? Chupe es un pedorro, ¿eh? Chupe es un pedorro de todo. Chicone, ¿te anima a venir al rojeque o qué? ¿Te animas? Mira cómo estoy con el puto foco, chaval. Ya no... Estoy en Karma Crew, sí. Estoy en Karma Crew. Es que si le das al SIFI Tab se te abre Steam. Ah, ya. Juan Lu, tío. Oye, Oscar, una cosa más. Una cosa más, señor. ¿En qué servidor le juegas tú últimamente? Tú, hermano, me agregas 19 putos colones otra vez, hermano. No me jodas. Más de tranqui que vosotros. De los servidores, quiero decir. PVE, ¿no? Yo me vuelvo que estoy en jabolisco. ¿Va rápido? Bueno... Sí, va más o menos rápido, sí. Voy a hacerme un cigarrito para los benditos hijos fritos. Chicone, ¿tú te animas? Estoy en Karma Cricus. ¿A ti te gusta más la dimensión PV, no, Oscar? Estoy bajando el rollo. Ah, vale. De acuerdo. ¿A ti te gusta más la dimensión PV, Oscar, no? La... La dimensión desafiante del survival, enfermedades, viajar, orientarse, ¿no? Señores, hoy me quedo poco que tengo que hacer, Jessly. 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 Luego estaré por aquí por la noche y puedes pasarte, tío. Muchas gracias por haberte pasado y por despedirte. Pedazo de macarrón que me voy a hacer antes de cenar. ¿Qué vas a cenar, hijo puta? ¿Tenéis alguna cena especial hoy o... o mierda? ¿Dónde y cuándo? Pero vamos, que se juega a todo. ¡Pizza! A ver, el juego es lo bonito que tiene el de Izeta, que es tan completo. Bueno, sí, tiene mecánicas suficientemente profundas como para que el PvE ya de por sí sea un juego, ¿sabes? O sea, que este juego jugando tú solo, jugando tú solo en un servidor tú solo ya es un juego suficientemente desafiante. Es verdad que le quitas toda la... A mí, por ejemplo, si le quitas la dimensión PvP ya no disfrutaría tanto. Eso está claro, ¿no? Pero disfruto... Yo disfruto de la combinación de ambas. Yo disfruto de la combinación de ambas. La combinación de PvE me encanta el survival, me encanta que no haya mercaderes y todo eso. A mí eso no me ha llegado a enganchar, digamos. Pero me gusta combinarlo con un buen PvP y la sensación de poder encontrarte a alguien en cualquier momento. O sea, fíjate esta mierda. Yo ahora mismo aquí hago ruido y vienen todos esos zombies para acá. Es que los zombies... Lo digo muchas veces, pero es que es así. Los zombies... Cuando empezó el juego, los primeros años, los zombies no eran una amenaza, hermano. Era un juego de zombies donde los zombies no hacían ningún papel. No sé si... si a ti, Oscar, te pasaba, vaya. Si jugaste los primeros años del DayZ, sabrás que los zombies al principio eran un elemento del juego que no funcionaba nada bien. Entonces no hacían nada. Tú estabas corriendo por ahí, te las sudaba todo. Y ahora no, hermano. Ahora... Como no tengas cuidadico, te pueden hasta matar. Fuente, ¿dónde? En el tablero de la real realidad. Ojo, Oscar, hermano. Oscar ayudante. Es que es la mejor persona que podía entrar hoy, hermano. Oscar ayudante. ¿Dónde está? Hola, Cevito. Hay una fuente por aquí, Papotés. No la he visto, tío. En la... En el... En el... Allí. Quieto. A ver, para el supermercado, quizá. Para el supermercado. Izquierda. Antes de llegar al supermercado, allí no tiene la campaña, por cierto. Con el delay, tío. Bueno. Podría mirarlo en el mapa, realmente. Atrás. O sea, cuando venía por aquí, me ha dicho... Izquierda. A ver, me voy a quedar quieto, absolutamente quieto, y dime qué hago, hermanos. Y voy a hacer exactamente lo que diga. Estoy quieto como un pajarillo aquí. A tu espalda. Delay, que soy retrasado también. Eso también. A tu espalda. En el tablero de la real realidad. ¿Me quedo parado otra vez? ¿Me quedo otra vez parado? Estoy parado, esperando instrucciones. Recto. Como esté por aquí todo el rato y no lo haya visto, que soy el eloncio. Recto y derecha. En el tablero de la real realidad. No veo una polla, es más, 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 más. Mirarlo en el mapa, jajaja. Sí, tío, porque creo que no lo voy a encontrar. Tengo que ir a la impresora, un momento. Sí, tío, 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 y tío, tío, y tío, e y a la ingenia después de la revista. Ahora en cuanto acabe Va a acabar ya Va a acabar ya En cuanto acabe os enseño Los de estos Los llaveros de DayZ Que vamos a soltear mañana Oscar aquí Aquí todos los domingos Se hacen sorteos Y mañana vamos a sortear Llaveros Con los iconos del DayZ Con la salud La sangre y no se que Que está bastante chulo Ahora os lo voy a enseñar porque están acabando de hacerse En el tablero de la real realidad ¿Qué día es hoy, Norris? ¿Qué día es hoy? Hay dos tíos Dos tíos Estoy en la grúa yo ¿La ves tú? ¿La grúa? No, pero voy a ir a Discord Si es así Bueno, mejor os muevo al canal Donde estoy en directo Mejor Me ha echado un vistacillo por aquí Tengo la temperatura en azul Y eso no es bueno Voy a acabar resfriando en algún momento Se evita ¿Y este peo? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, la música es bonita, ¿eh? No me la esperaba tan No sé si la escucháis suficiente yo Vosotros Esto es un hospital Podríamos echar un vistazo Voy a echar un vistazo La verdad es que el mapa Mejor dicho Los edificios Sin ser una obra de arte absoluta Están muy bien hechos Para el tiempo que tiene el juego Es que este juego tiene 10 años, hermano Si no me equivoco Sabéis que las cosas Son bastante sencillas Las habitaciones y tal Pero oye Yo creo que son suficientemente buenas Para irme Para irme Inbiscuite Que mañana es sábado Está perfecto el sonido musical Diría yo Camisas nuevas Y polo ¿Y polo? Vamos a hacer un Voy a hacer un fuego Voy a intentar encontrar Las casas suficientes Para hacer un fuego Y estabilizar la temperatura Me encanta Que sea tan frío Este mapa Es una maravilla Eso me gusta bastante Pasa que hay que tener Hay que tener temperatura Constantemente en cuenta Sobre todo Cuando naces Con esta mierda de ropa En el techo Hay loot aquí Estoy seguro La verdad Escucho Escucho Movidas ¿Cuándo es el día del peo? Aquí todos los días Vale Tengo que intentar Coger un poco de estamina Para tener una sola oportunidad Hijo de puta El día de sanpeo bendito Joder tío Vaya cagada Norris que es de largo Hace mucho que no lo veo Ha venido hoy largo Ha estado Ha estado al principio Del streaming Aquí largo Pero se ha ido Esto es de Izeta Compá Esto es de Izeta Lo que acabáis de ver No pasa nada Porque Teniendo en cuenta Que Tampoco tenía nada Y que el spawn Está en una zona En la que nos conviene Para ir al submarino En principio No importa haber muerto Ha sido la putada De no haber tenido Ningún arma Para defenderme Tío Te iba a reanimar Para darme ¡Tú! ¡Tú a mí! Tú pues ten cuidado Que hay un loco ahí Con una Con una palanca Tanto como antaño Tengo tus cosas Y las suyas Estaba él Inconsciente Al lado mía Vale ¿Vale? Vamos a ir ¿Eh? ¿Te luchaste En el hospital? Antes No, no, no ¿Qué quieres? ¿Te quieres luchar? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No, no, no No hay nada Venga Vamos a ir Madre Vamos a ir Vamos a ir ¿Tú has encontrado algo? ¿Tú has encontrado algo? ¿Tú has encontrado algo? No, no lo he encontrado No, con mis manos Vamos a ir Madre Vamos a ir Madre Bueno, pues a veces Te encuentras con locos De este tipo Vale Creo que he nacido Donde antes ¿No? Creo que Viruta Está bastante cerca En esa dirección Si no me equivoco ¿Qué te pasó? Pues un Notas Un Notas Me he encontrado Un Notas Que empezaba A hacer ruidos Rarísimos Y Y nos pegaba Hostia Vale Entonces Vamos a hacer una recapitulación Recapitulación El Notas Con el que he luchado En el hospital Lo he desmayado ¿No? Igual que el a mí Claro Tengo que tener en cuenta Eso también Tengo que tener en cuenta Eso también Esta máscara No nos va a servir hoy En principio Porque le he dado Bastante hostia Y era posible Que él también Estuviera al lado Chopeazos Entonces El que se levanta Antes hermano Que creo que se levantan Todos igual ¿No? Creo que Creo que El tiempo de recuperación No varía ¿No? O hay algún factor Que varíe Lo que tarda En volver en sí No lo sé Como mínimo Los dos a la vez Y entonces ya Pues podéis imaginar El show Que es eso En el tablero De la real realidad Vamos a ver Por aquí El primero que cae Primero se levanta Claro Tienes toda la razón Pero bueno Creo que no ha habido Mucha diferencia ¿No? Entre que Entre Cuando él se ha desmayado Cuando yo lo he hecho Creo Mi corazón La tira Al ritmo De bombos Y cajas De los míos Estoy jodido Con la alergia Tío Pues solo tenía Alergia A algo Yo tengo que tener Alergia A algo Porque tengo Los ojos Jodidos Cuando salgo A la calle Me da tos Yo he notado Que hay momentos En que te levantas Más rápido Que en otros Pero no sé De qué depende Aún Mal escrito Puede estar relacionado A lo mejor El El nivel de salud Que tuviera ¿No? Antes de caer No lo sé A lo mejor Si está mejor alimentado No lo sé No lo sé Pero vaya Como mínimo Ya te digo El primero que cae Es el primero que se levanta Claro Pasa que si yo lo mato Si yo lo noqueo a él Antes de Caer noqueado La diferencia Es Minúscula Lo que no sé Si te suicidaste O te moriste Me suicidé Me suicidé Tío Le di a reaparecer Como un maldito paleto Le di a reaparecer Como un maldito paleto Que me encanta Este juego Es que tiene una Tiene Todo lo que tiene Todo lo que Necesita un juego Para buscar Para gustármelo Tiene Aparte de que La temática Zombie A mi siempre Me ha gustado Mucho No sé si a vosotros Pero a mi Especialmente La película Apocalíptica De zombie Ya estamos Es mínima Claro Es mínima Sigue la cosa Es más rápido De acuerdo Gracias Oscar Yo sinceramente Me viene muy fuerte La alergia Y es cuando me aguanto Un veo Pero tío Se han dado los males Desde luego Esto es una cosa Que no Que no tiene Explicación De Dios Oye Por todos los momentos Que se pueden Que se pueden Que se pueden dar Y tener la posibilidad De ver Lo que hace Desde la perspectiva De otras personas Está guapo Tío ¿Viste Black Summer? Es serie No peli No ¿Ambientada en zombie? No Gracias 3J La única Serie de zombies Que he visto Así medio rara Que no son las típicas Walking Dead Y eso Una que era ¿Cómo era tío? Una que estaba Que era como una especie De programa de televisión De un gran hermano O algo así Perdón Es que es la alergia tío Esa era la ventana Red Note Red Note Se llamaba Red Note Está chula esta serie Red Not Note No sé cuál dice ¿Sabes cuál es? Ya Yo la vi hace muchísimo También Mamacito Esto Como yo no lo quiero En vez de dejarlo aquí Que lo coja alguien Y me dé por culo Lo cojo Y lo tiro directamente A tomar por culo Mox 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 Es DayZ Hecho serie Puedes ponerlo en el Discord En el apartado Series Películas Mal escrito Te lo agradecería Mucho Porque aquí se me va a olvidar Y a lo mejor Y a lo mejor alguna persona Lo ve directamente ahí también ¿Puedes ponerlo en el Discord? Está bien mi señor Sí, sí Todavía aguanto Todavía aguanto Hay otra de Brasil ¿De qué? ¿De qué Brasil? ¿Qué te refieres? Una japonesa más chula Podéis poner todas las mierdas Que sepáis Que están guapas En el canal de serie Y películas del Discord Porfa Porque si están Ambientadas en zombies La quiero ver ¿Eso qué es? Papasote Estoy más perdido Que un hijo Puta Gracias Males Malescrito 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 Va Yo de zombie Me sé un montón de pelis De serie Las buscaba aposta A ver Yo creo que La gran mayoría De películas de zombies Que existen Así Bueno que existen No me atrevo a decir Pero Que se conozcan Así medianamente Yo creo que las he visto Y La película esta De Brasil De Guerra Mundial Z Está muy guapo El libro ¿Sabes? ¡By Chippies! ¡Ojo by Chippies! ¡Ojo mi señora By Chippies! Muchas gracias By Chippies Muchas gracias By Chippies ¿A qué jugaba? ¿Mi señora? ¿A qué jugaba usted Mi señora? Bienvenidos los que venís Con By Chippies ¿Qué ha sonado? Que estaba jugando Alex Kun ¿No? Alex Kun Alex Kun Muchas gracias By Chippies ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal By Chia? ¿Qué estaba jugando Ratitus? Este es el sitio Con menos sentido De la historia De los sitios ¿No? Un montón de escombros Ahí para Paraplégicos Yo creo que me estoy Alejando muchísimo Ya de Borcuta ¿Verdad? Estoy yendo hacia el sol Estaba jugando A un juego de verdad ¿No? Como este Alex Kun Mira tío Por mucho que lo intente Alex Kun No No Nunca será igual Que este juego Nunca podrá hacerle frente Jamás A mí me tiró Joder No me jodas Me refrié Pues ya estamos todos Ya estaría Tengo la sensación Mira ahí está Borcuta Lo sabía Que estaba yendo mal Vale Ya estamos orientados Vamos Es que El Day Z No es No hay tantos juegos Como el Day Z En cuanto a Ya no solo temática Survivor A la temática Zombies Sino juegos difíciles En el sentido De que son juegos Que no te lo ponen fácil Al player No son juegos Que están pensados Para ser Friendly Con los players ¿Sabes? Joder O sea El juego Realmente No te dice Nada Tú tírale Tú tírale Hazme caso Es como el que te dice Tírale Hazme caso Tírale Tírale Vale Ahí veo La grúa Vamos para allá El player Zonboy Por ejemplo Es un buen ejemplo De otro juego Jodido El Skull A ver No digo que sea El único El Day Z No estoy diciendo Que sea el único Digo que Los juegos De este estilo Son la excepción Normalmente ¿No? Porque son juegos Muy enfocados A un público Muy específico Y eso no suele ser No suele ser Lo que buscan Las desarrolladoras A ver Y van a poner También las enfermedades Como el Day Z Yo ya las tengo Bichis No necesito Que las pongan Yo ya las tengo La medida exacta Me hubiese gustado mucho Que te hubiese comprado El Day Z En vez del Skull Bichis Y haber podido jugar Juntos a un juego Nazaritus ¿Cómo se queda la niña? ¿Está limpica ya la niña? ¿Está limpica? Qué bien sienta Una buena ducha ¿Eh, gente? Voy a coger esto Aunque sepa hacer fuego Qué bien sienta Una buena ducha, tío Una ducha Galentita, ¿eh? Tremendo calvorota Si con él va a entrar O eres tonto, tío Una grúa Muy importante Una grúa Para ir al Para moverse Por la nieve Va a ser una buena comodidad ¡Avute! ¡Avute! La medida exacta ¿Qué estás imprimiendo? Pues En una estoy haciendo un pedido Y en otra Estoy haciendo el sorteo de mañana En esta que estás viendo aquí Es el sorteo de mañana Que son No, mañana no, pasado El domingo Son llaveros con los iconos Del Day Z Hermano Llaveros Con iconos del Day Z Ahora las enseño En cuanto En cuanto estén ¿Esto no se puede saltar? ¿O qué polla es? Me voy a cenar Luego Estamos Va, chis Que aproveche, mi señora Gracias por la raid Que estoy en la cola De los cojones ¿Qué números y copes? Por aquí es donde Oscar ha dicho Que había una fuente Me gustaría Quedarme con donde está La verdad Para el futuro ¡Uh! Pastillotis Pastillotis Y alcohol Cojonudo, hermano Cojonudo Ha merecido mucho La pena Entrar en este edificio En cuanto acabe Te lo enseño Malescrocker Papilillo Este juego es maravilloso Y Gracias a la comunidad De mods Ya Ya te caga encima Yo la gran mayoría La mayor parte Del tiempo que tengo En este juego Ha sido Sin mod Y sin polla ¿Entiendes? Sin mod Y sin polla Enchernaru Y apata Enchernaru Y tira Y tira para allá Ya me caso Eso ha sido Eso ha sido La mayor parte De mi juego Aquí ¿Dónde coño Estaba la fuente? Tío De verdad No soy tan tonto De no verla Tendría que tener El mapa abierto También Te dejé un par En el Discord Un par Ah, de serie De puta madre Gracias Oscar De hecho Oscar Ya que está en el Discord Te voy a poner La insignia De Abuelica Abuelica Que es una insignia Que le pongo A la gente Que me ayuda En los videojuegos Como ahora Tú estás haciendo Que has llegado Directamente Dando consejos Y preocupándote No sé si No te veo Oscar Ha entrado en Discord No te veo Si ya le guste A un modo 17 En África Con desiertos Y animales salvajes Tipo elefantes Neuzerontes Leones Hienas Estaría guapo La verdad que sí Lo más parecido Que hay a eso Es Takistán Pero creo que no hay Leones Ni elefantes Ni nada de eso Tú eres estarita Vale Aquí hay un tío Haciendo algo Vamos Vamos Echale pelota ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Es Juanluz Es Juanluz Ah, coño Vale, Juanluz Toma Toma Voy al Discord ¿Estás resfriado tú? Gracias, tía Sí, sí Tengo máscara Pero vamos No te fíes Estoy bien cuidado Voy al Discord Subo al Discord Estarita 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 Aquí está Estarita Ya tienes tu Tu insignia De abuelica Métete en alguna sala Juanluz Métete en alguna sala Juan Manuel Juan Luis Métete en alguna sala Que te subo Para arriba Viego A ver Ajustes Atajos ¿Hola? Mox, mox, mox Un momento Que estoy poniendo Para no Para no Molestarle a ellos Pulsar para silenciar En mayúsculas Ya está Así no les molesto A ellos Cuando hablen Juanluz ¿Dónde está? En voz Subs Aquí Hola Hola Sí Vale Ya está Escucháis a Juanluz ¿Vosotros? ¿Habla Juanluz? Hola Hola Juanluz Juanluz ¿Se oye Juan? Tú me escuchas A mí bien ¿No? Sí Vale Toma tú Vamos a hacer un fuego Tómate esto Te la voy a dar ¿Vale? Vale Y vamos a hacer un fuego Instantáneo Porque no podéis Con la polla esa De No puedo Porque la tengo bugeada No me deja comerlo No, porque tenés la cámara La máscara No, no Sin la máscara Ah, bueno Igual Es por la máscara Es por la máscara Te has quitado la máscara Y no te deja comer ¿Está congelado? Sí Pues está congelado No cae, barro Mira a ver si está congelado Sí, puede ser aquí Ah, pues sí está congelado Tío, hostia Es que nunca he jugado Nada mal Vamos a ver Vamos a hacer un fuego Papasitus ¿Tienes tú para cortar? Para cortar no Pero tengo las ferillas Que tenías en tu cuerpo Sí, pero Para hacer la paranoia Bueno Cogemos palos Y ya está, ¿no? Venga Es máscara malo, ¿no? Sí ¿Estos zombies lo has matado tú? Sí A ver si tenían medicamento Aquí puedes coger leña Directamente Está congelada la comida Tenéis que calentar, claro Con la máscara No creo que se la hayas Que se la hayas dado La máscara Vale, zombie Vale, zombie Hola, macacoplays Uy, ya tengo aquí un Un pedazo de troncaso Coge un cinturón Ahí está Mira, hay que dar la Puente para acá No cojas palos Coge leña De esta directa No creo más No sirve el mapa Para hacer fuego Vaya cagada, ¿no? Es un palo en cada parte ¿Popi? ¿Popi? Vale ¡Gracias, Popi! Venga, vamos a hacerlo Vamos a buscar en una zona Donde se puede hacer Rápido Aquí es que es un canteo Hermano Este va acá ¿Popi? ¿Y esto? ¿Popi Pocket? ¿De repente llega y hace eso? ¿Sin decir nada? Muchísimas gracias, tío Dios, hermano Me he puesto el silencial Mayo y cuando le doy Digo lo de Madre mía Qué retraso social, hermano Qué retraso social Me he puesto para mutearme El único botón que hay Para hablar el juego Madre mía, qué lelo Otro asterisco De Qué leloncio De el teclado este Vamos a hacer fuego Aquí mismo, hermano Vamos a hacer el fuego 20 20 para acá Aquí tiene que haber Para hacer fuego Papi, papi ¿Qué pasa? Hermano, hermano Ya, ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Hermano, hermano Te he dado a ti Te he dado, ¿no? Ven aquí, ven aquí Venga, vamos a buscar Vamos a buscar eso, hermano ¿Has cogido mi leña? No No, la verdad es que no Es que la he tirado Mira, aquí Métela aquí, aquí Por aquí se está bien, coño Y yo tengo que tener Una leña por aquí Por cojones Sí, pero me la he quitado A los zombies De los cojones Espera, voy a arreglar Los del discord Para poder mutearme Bien, un momento Atajos Aquí Es que tengo este puesto Pero no funciona, tío Ahora, ¿no? Ahora, 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 ahora Ahora, ahora va Vale, perfecto Ya está GG in the house Vale, perdonadme Pope, muchas gracias Muchas gracias Pope, hermano Muchísimas gracias Bienvenido a las puta familias Muchísimas gracias Se acerca la tormenta Vale Vamos a coger aquí Un poco de Este agua que me he encontrado Puede estar mala Puede ser, ¿verdad? El agua que me he encontrado aquí Este agua puede estar mala ¿Verdad? Mira el privado, bro Soy... ¡Oh! ¡Toc! ¡Cat! ¿Por qué te lo han cerrado? ¿Por qué? ¡Tocat! ¡Háblame por Discord, Tocat! ¡Háblame por Discord! ¡Háblame por Discord! ¡Tocat! ¡Por favor! Están cerrados por el copyright ¿Qué dicen? ¿No? Vale, hermano Y te da cosas en el suelo Yo paso a tocar nada, hermano Me cojo las cerillas que eran De mi cuerpo Y... Pero lo demás No me llego guantes ¿Qué pasa, hombre? No me la voy a jugar De todas maneras... Lo recono, lo recono Toma, que te voy a dar otra pastillica ¿Es que son multis? Sí Me apuesto, se me tiene que ir ya Es que estoy en amarillo de comida Es que esa es la historia Tienes que tener comida y bebida bien, hermano Si no La cantimprola que te encuentras por ahí ¿Podría? Yo siempre la vacío, tío Lo voy a hacer ¿Tienes para potabilizar? Lo voy a hacer, échalo ahí No, lo he hecho yo directamente Dices con 50 que sí y 50 que no Uf, no me la juego Tengo 5 Me la vas a contagiar en toda la face Es que supuestamente llevando la máscara creo que no puedo Yo no me fío ya aquí de nadie, ¿eh? Si no me pongo la otra No, no te preocupes No, no, lo que quieras, me da igual Yo creo que teniendo pastillas multivetamínicas Ya está, es cuestión de ahora de ¿Tienes algo para comer, bebé? La tarde de sardina está descodelándose Hermano, hermano, tenemos una persona aquí Preparate Hey, guys, ¿cómo estás? Hey, man Eh, ¿qué tal? Whoa, whoa, no necesito el sledgehammer, man Eh, ¿qué? ¿qué quieres? Yo solo quería ver si tienes comida extraña ¿Qué? ¿Espira? 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 No, no hay comida Aquí no hay comida Oh, ok, ok, gracias ¿Quieres estar en el fuego? Oh, no tienes que irme a mí, hombre No, no, no Si te vienes, no me ataquí No funcionó Si te vienes, no me ataquí No me ataquí La música es una paranoia muy seria, eh En ese edificio donde estás Suele salir comida Voy a echar un vistazo Muchas gracias, Óscar Te lo agradezco un montón, hermano Voy a echar un vistazo No sé por qué No sé nada, la verdad Todo lo tomamos Voy a echar yo un vistazo por aquí A ver si sale comidilla, ¿vale? Ten cuidado que estás solo abajo Y hay un notarlo andando Y bébete tú el agua de la cantimplora Si quieres Porque yo me tengo que beber la lata Vale, vale ¿Has potabilizado la cantimplora? Sí, pero... Bueno, espérate A lo mejor ahora sí que tengo la vaca Vale, sí, sí Eh, otra lata aquí, puta madre Infectate tú ¿Qué dices, Ikokus? ¡Venga, chicos! ¡Que esto no caiga! ¡Estamos en viernes, joder! Tú, no hacemos amigos de nadie, ¿eh? A los guiris que veamos Palazzo Lo que te iba a decir Lo que pasa es que me rayé Pensaba que me tenía silenciado Pero me escuchaba, tío Y yo le iba por atrás Por esta ventana, ¿sabes? Como quería ir Sí, ese tipo de cosas Sí, sí Aquí no hay paranoia Porque va a venir ahora Nebly Si Kone está entrando Somos suficientes Somos suficientes colegas No necesitamos a nadie, hermano En español es uno a uno, ¿no? Si por él habla y tal Se puede saber Pero son guiris Cuanto parezca un guiri aquí Sí, sí Todo jiji jaja Pero en cuanto a eso Taka toque Si, 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 lo que haga falta ¿Se te ha quitado ya la mierda? Eh, no, tío Bébete la Coca-Cola O la otra La que está ahí tirada Ahora Tengo media botella de agua No sé si era tuya delante O del tío Pues mía no era, hermano Te la estás jugando Que frutas No la purifico Total Infestable estoy Tienes que tener Eh, sí Pero son enfermedades distintas Son enfermedades distintas La fuente está en el colegio Dice Oscar Vale Vale, ahora vamos a la fuente Te iba a decir que Tienes que tener la comida bebida Lo mejor posible Para que se te quite esa mierda Rápido Tengo buqueado esto Tengo la botella de agua en la mano No me voy a dejar ver Está congelada, hermano Tío, es verdad, tío Echala ahí al lado Ya, ya Al principio cuesta pillarlo Echala ahí al suelo Luego tú Voy a subir al piso de arriba Para estar más protegido Porque voy a llamear, ¿vale? No, tranquilo Que te curaba En el chat público ¿Dónde se escribe? En Discord Si no tienes tu Si no tienes tu cuenta Pope Escríbeme a mí directamente Pope Pero si en Discord Conectas tu cuenta de Twitch En el Discord Tienes canales Nuevos Más canales ¿Tú me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí Rápido Rápido Sígueme Vamos a matar un tío ¿Me ves? ¿Me ves? Aquí, aquí Detrás Detrás Aquí Coge el arma que tenga Y sígueme Hay un tío En lo alto De estos tres edificios Tiene tres salidas posibles Creo que va a salir Por este Que estoy viendo yo Métete tú en otro Métete tú en otro Y mira a ver si le oyes baja Háblame personalmente Pope ¿Vale, hermano? Vale Yo no escucho nada ¿Tú oyes algo? ¿Estás metido en el de en medio? No, en el de arriba Eh, está aquí Sí Yo sé yo ¿Paro? Te has metido En el edificio distinto al mío, ¿no? Ah, tú dices otro edificio Claro, claro Otro edificio Vale, ahí está ¿Lo has escuchado? Sí Hello You got a mic Hey, hey Vamos, vamos No empatices con él Que si no da mal rollo matarlo Quédate tú A ver si lo oyes Quédate tú Dónde está Vamos a ver si lo oyes Es que no sé En qué edificio está Voy a subir arriba, eh Perdón ¿You listen me? A ver si me hablan Que se pasa Dónde está Hello Eso casi Tiro Pero lejos, creo Creo que el tío está en el techo ¿Ese también es para ti? No Ah, sí, sí Para mí, sí Para mí Me le dejo el cabrón Otro tiro Eso no va cerca Me la juego Estoy en lo alto Yo de los edificios Pero creo que sí Pero creo que Que se va a escapar Es que no sé dónde está Tampoco Por favor ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí Que está bajo el todo Creo que se va a escapar, eh Papasito Habrá oído por algún lado Habrá oído por algún lado Vamos a ver si gluteamos algo de comida Por ahí Es que hay que matar a otro tío Es que quería matar a ese tío Por eso La comida, hermano Hola, Artenzote Hostias Vale, vámonos al fuego Es una buena manera De atraer otros playeres Con el fuego O sea que Digo yo que aparecerá En algún momento Vale, en esa cola Ya, espérate Tengo otro mazo, eh No sé por qué no he caído Te voy a dar otro mazo Que tengo Toma, te lo echo aquí Si le tenemos mazo a cada uno normal Lo tiramos al tío Sí, sí, sí Voy a ir a mear Que iba a ir a mear antes Y no he ido, hermano Quédate ahí Con los huevos en el fueguico Y te Y se te quite tú Sí ¿Vale? Estoy sudando ya Venga, ahora vengo ¿Cómo va el camino al submarino? Pues apenas estamos empezando A empezar a aprovisionarnos Digamos que llevo Muy poco Muy poco Vamos a aprovisionarnos Y vamos para el submarino Voy a hacer A hacer pis Y vamos para el submarino ¿Todo bien? Sí. Yo soy yo arriba también, me he hecho un meo rápido. Venga. No te la has bebido. Yo estoy en blanco, voy a verlo tú si quieres. Estás en blanco. En blanco la bebiste ahí. Pues... ¿Se te ha quitado el efecto de la pastilla? ¿Se te ha quitado el efecto de la pastilla? ¿Se te ha quitado el efecto de la pastilla? ¿Se ha quitado el efecto de la pastilla? Hola, hola. Clevershot. Muy buenas Voy a liarme un papasito Vale, perfecto, me parece bien Lo que yo voy a hacer es Hostia, tenía una bala con la esta, no lo sabía Lo que yo voy a hacer es liarme un papasito también Y a ver A lo mejor ha terminado esto ya, veamos Eh, ha terminado ya Os enseño los llaveros del DZ, adquisito Voy a enseñaros, no, no, no estoy aquí, un momento Voy a enseñaroslo Hoy vamos a enseñaros A ver... Mirad... ¿Que se veo? ¿Que pasa? ¿Eres tu? ¿Hermano? ¿Que es yo? Hostia que susto hermano Si veo la derecha y si alguien te salta por ahí lo escucho Aquí los tengo los llaverillos papitos Están chulos eh Están chulos Son iguales Son iguales Ahí iría la hebilla Y tacatico Están bastante ticoticos ¿no? Están bastante ticoticos Pues mañana lo sorteamos... No, el domingo El domingo lo sorteamos Estos son para el sorteo del domingo Hola Mateo Hola señor ¿Que dice el tío? Hola DJ Perdona chavales que estaba ahí cogiendo los llaverillos Mañana vamos a sortear estos llaveros Mañana Tres llaveros como este ¿Veis? Estos llaveros significa que tenéis un par de pelotas D y Z Yo creo que no es un zombie Hermano es que le doy a mutearme y a veces lo hace y a veces no, no entiendo No entiendo Tengo que ponerme otro botón para mutearme Espérate Voy a coger otro Atajos Toma A ver si tiene pelotas ahora Estoy muteado No, así ahora Vale, ahora va perfecto Me han clicado mañana el domingo El domingo Disculpadme el domingo No se porque estoy diciendo todo el rato mañana El domingo En los sorteos del domingo En los sorteos ya del canal Que son siempre los domingos Vaya bañete de Madrid Exacto Vaya bañete Vámonos, hermano Vamos a lutear un poquillo A ver si cogemos comidilla y eso ¿Vale? Vamos a ver Se te ha quitado ya la mierda No, tío Quítate Quítate La mascarilla Si no se te va a quitar ¿Seguro? Sí, 100% Y ha dicho Oscar Que tenemos una fuente En El colegio ¿Vale? Así que Si lo ves Yo también Ahora muy lejos ¿Qué pasa? Como parece si se ha tocado algo soy yo Pero no se oye un pelín bajo el streaming Saliendo de ahí en resto Bueno, por aquí vamos a la fuente El colegio es Nos vemos en el colegio Dile que se ponga la máscara, anda Eso nada más no pasa Solo conseguirá congelarse Vamos a ver Vamos a ver Un momento ¿Estás en el colegio ya, tú? No Si no estás en el colegio hay gente aquí ¿Estás en el colegio? ¿Estás en el colegio? Vale, pues ahí es el dentro del colegio Guía yo Un momento que voy a Voy a ver Una cosa, madre Estoy en un andamio yo ahora mismo Tiene un montón de gente abajo Uno, dos, tres Tiene un montón de gente a la derecha Dentro del colegio hay gente, eh Un momento, hermano Que me acaba de decir DJ Ya te veo, te veo Me acaba de decir DJ Que lo que te he dicho De la máscara No es así Pero A mí DJ Me dijeron que Que si estás infectado Y tienes algo en la cara No se te quita la infección nunca Eso no es así Yo diría que no Porque yo me he quitado resfriado Con las máscaras No, siempre voy con máscara igual Póntela entonces Póntela entonces Póntela entonces Pero tenía yo mal entendido eso Entonces Vale, vale No sé si ¿Qué dices? Saben puesto Como van actualizándolo y eso No sé si van puesto Póntelo, póntelo No, están diciendo que no Óscar también coincide en que no Tarda más en salirse Dice zombi No hacerle piropa a los zombis del atadio Venga, vamos para adentro Miren, me han dicho Me han dicho de desinfestar La máscarta Como te han dicho en el chat Pero no funciona O sea, no te dejas desinfestar Hombre Estoy entrando, ¿vale? Al colegio Sí, voy a traste He entrado y estoy subiendo ¿Vale? Vale, vale Creo que está por aquí Sí, vale Creo que está por aquí Creo que está por aquí Poder estar en el techo Poder estar en el techo ¡Darquito! ¡Darquito! Muchas gracias, hermano. Siete meses de tarquito, ¿eh? ¿Subimos, tú? La cabeza de la tortilla estoy subiendo yo. Y nadie, y nadie. Vale, pues vámonos, vámonos. Es que he visto zombies antes de llegar aquí nosotros. Ahora mismo la prioridad sería lootear, evidentemente, pero... Y podemos matar a alguien mejor, hermano. Sí. Vamos a matar a alguien mejor. Vamos a ir hacia... Está aquí, está aquí, está aquí. Acusto, viene la puerta ahí. Vale, vale, hemos triunfado, hemos triunfado. ¡Vete, vete! Vale, 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 vale. Cúrate, 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 cúrate. ¿Estás bien? Tiero la puerta, tiero la puerta. Hay alguien más. ¿Estás bien? Tienes cuatro cortes, hermano. Tienes cuatro cortes, toma mi bien de aquí. No, cúreme, cúreme si puede. Ah, bueno, no puedes tocarme, claro. Tranqui, tranqui. No me baje tanta sangre. Si te desmayas, te culo, no te preocupes. Una pregunta, ¿se llega el submarino? Sí, DJ, estuvimos allí. ¿Están ya bien, tú? Es que no me fío, tío. No me fío. Vale, viene gente, viene gente. Tú, 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 cúrate. No, 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 es que está vivo el Notas, dice. No, 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 lo he visto, ahora está muerto. Vale, no te preocupes, que мясó. Vente aquí. Cuidado, abre, ¿eh? Entra, entra, entra. Vale, vale, no lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate. No lo mate, es que es Nico. Vente al Discord, Nico. Estás más enfermo. ¿Cómo entras, sí? Vente al Discord, su normal. Pero también sería. Vale, vamos a lootear esto medianamente rápido, Nico. Nico, tú vienes fresh, ¿no? Coge aquí cosas que seguramente necesite algo. Coged lo que podáis cada uno y luego vemos, ¿vale? Luego vemos qué tiene cada uno. Coged lo que podáis, coged lo que podáis del cuerpo. Nico, ¿eres un normal? ¿Eres un normal? Está uniéndose, ¿no? Ahora te coge cosas. Sí, tiene que coger cosas aquí. Bueno, hay un montón de cargadores. No sé. ¿Se te ha quitado ya la enfermedad, hermano? Chico con la mierda. Vale, pues vamos a ir a hacer un puto fuego. Tenemos multivitamina, hermano. Y no hay fallo. No hay fallo. ¿Cómo estás tú de vida y toda esa mierda? La mitad, ¿no? La mitad, ¿no? ¿Y de sangre? ¿Has perdido mucha? No, de sangre no. Pensaba que iba a perder más porque tenía cinco cortes por un momento, pero... Vale. Este tío... Las cortes no matas, tío. No, las pierdas la mierda. Vale, Nico. Métete en cualquier sala que te subo yo para arriba. Nico. Nico, métete en cualquier sala que te subo para arriba. Vale, avísame. El arma del suelo, que no se olvide. El arma del suelo. El aporte. Voy a subir a Nico para arriba. Nico, aquí está. Vale. Oye, muy buena, Juanlu. Te has tirado como un verdadero jabato, ¿eh? Con un mazo de esos, hermano, ya ves. Y con una Sporter. ¿Habéis visto lo que pasa con la Sporter? Es que la Sporter no vale ni para cagarse encima, tío. ¿Verdad? Sí, sí. Tengo balas de Sporter. Tengo balas de Sporter. Toma, Nico. Yo tengo un calador, hermano, que tenía antes. Nico, he echado balas de Sporter. Nico, ¿es normal, hermano? No me hace más tuerce, no me hace más tuerce. No puede hablar, no puede hablar. Ahora sí. Ahora sí. Tienes balas aquí, cógela. Vámonos de aquí, tío. Vamos a hacer un fuego y nos curamos. Y que se cure este hombre. Yo dejo ahí un calador de Sporter. Vamos a cazar patos. ¿Has cargado el cargador, Térico? Tiene nueve balas. He cargado este. Guantes tenéis, ¿no? Pues venga, vámonos. Nico, ¿por qué has entrado en la sala diciendo más tuerce, más tuerce, tío? No te vamos a matar de milagro. No te vamos a matar de milagro, eh. Son daños colaterales. Son daños colaterales. Venga, pues vamos a hacer un fuego en alguna zona medio segura. Vámonos al bosque hacia el norte. Eh, en dirección opuesta al sol. Hacemos un fuego en el bosque y nos curamos. ¿Susparé ese? ¿Susparé ese? Porque no podemos ir con un tío resfriado en el grupo. Eh. Un zombie, un zombie. Vale, salimos. Bueno, no tienen diez balas, no creo ni que matemos a un cochino con eso. Vamos en dirección opuesta al sol. Bueno, vamos a salir hacia el bosque de allí. ¿Os creéis que es mejor hacer un fuego en estos edificios de aquí? Es más seguro que en el bosque. Puede ser más seguro. Hemos luteado, cazado, ¿no? Y ya lo cocinamos y lo descongelamos. Tenemos comida y bebida, eh, del tío que hemos matado. Cuidado, eh, cuidado. ¿Eh? Lo siento. ¿Eh? No tengo cuerpo a cuerpo, eh. Aquí tienes una lata de miel aquí. Píllala. Vale, vamos a hacer el fuego. ¿Dónde creéis que es más seguro? ¿Aquí o en el bosque? Hombre, esto es spawn. Tu tubería ahí. La verdad es que el bosque es igual. ¿Qué dices? Están encerradas entre tres. ¿Qué te hagan de levantazos? ¿Has pillado tubería? Pilla tubería, Nico. Vale. Nico, aquí, aquí. Ahí la tienes. Vamos al bosque a hacerla, ¿no? Yo creo que es menos cantos. Vamos al bosque. Vamos a ese bosque que tenemos justo ahí enfrente. Y metemos el fuego en un pino. Y a tomar por culo. Descongelamos todo lo que tenemos. Comemos, bebemos. Que se te quite la enfermedad a ti, Juanlu. Pero nos habéis ido a la fuente, ¿no? Nos habéis cargado la botella ahí. No, no hemos ido a la fuente, hermano. No hemos ido a la fuente. Vamos a la fuente. Yo le he pegado un par de sorbos, pero es que tengo dos botellas que están congeladas. Lo malo. Si no me equivoco, en el colegio, al menos en un mapa en el que estuve, había hacer fuego en la pista de baloncesto del colegio. En el mapa me pone que en medio del colegio hay un... Pues vamos a hacerlo aquí. Si en el colegio está la fuente, vamos a hacerlo aquí. ¿A qué tenéis para taparos la cabeza? Vamos para el colegio. Vale, 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 vale. ¿Qué ha pasado cuando has entrado a dispararle tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado el cargador del esporte? Y es que ni lo has notado, hermano. Si es que no vale para nada eso. Estoy diciendo si Zara me habrá dado cuatro o cinco balas. Lo he visto a ese tío y me ha hecho así solo. Para el lado. La fuente está ahí, ¿no? De acuerdo. Pues si no me equivoco... Si no me equivoco, al menos en algunos servers en los que he visto de Namal, aquí debe de haber para hacer fuego. A ver. Sí, a ojo, a ojo. Sí, de puta madre, hermano. Aquí vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú venís, venís, venís para acá, venís para acá. Tío, que se juntéis el copón, ¿eh? Veniros para la pista de baloncesto. Chate para atrás, chate para atrás tranquilamente. ¿El tanque? No, hermano. Me quedo pilladísimo, tío. Me han pegado tres hostias seguidísimas. Vale, esto está bien por aquí. Ahí la quiere. Tenemos cantimplora, ¿verdad? ¿Y botella? Yo he tirado en la cantilla. Pero tú te vas a poner las botellas, ojalá. Venga, vamos a hacer fuego aquí. Qué guapo, el puncho. ¿Qué pasa? ¿No lo habías visto? Vale, vamos a hacer el fuego. Yo voy a por leña. Yo voy a por leña. Tenemos cerillas, ¿no? En buen estado. Sí, mechero. Venís conmigo, saliendo a la izquierda, y coged un leño cada uno. Voy a rellenar la botella. No, no tengo que... No, no tengo que llegar a cantimplora. Hay un tío, ¿eh? ¿El dónde? Quiero a un cura. Vale, vale. Me voy a meter por atrás. Está enfrente de las fuentes conmigo. Ahí, ahí. ¿Tiene algo? Ahí, bro. ¿Tiene algo? No sé, pero seguro. ¡Oh, me ha matado, que cabrón! ¡Te ha matado! ¡Me 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 ha matado! ¡Mierda, es porta, eh! ¡No osv skills! ¡Me ha matado! Va sangrando, va sangrando. ¿Lo ha matado directamente, o estáis para revivir? ¡Me ha matado! ¿Con qué, con qué? ¿Con qué ha disparado? Una pipa, una pipa. ¡Me cago en tu puta madre, yo puta! ¡Mi abuelo, mi 1960s! ¡No, no, puta! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! La Bola es una botella La Bola es una botella Blablabla, se va a bailar Si, 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 pero que me cago en Toturra ¿Sabes? La Bola es una botella La Bola es una botella Se ha metido dentro Dios, 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 Dios Hermano, hermano Hijo de puta ¿Qué está pasando, tío? Where is he? Ah, me gusta, no hay gente No me gusta, man Descríbete, descríbete Puta esta chica Pur de ti Esta aquí no sale Escuches a mi, man Te dois decir to you fuck you aunque sea para asustarlo por culo hijo de puta ya esta estoy yo casi ahí eh estoy en bruta creo este va muerto si no vale ya esta vamos a ver lo que pasa casi se lo explica a los tres hombre ha parecido con ha parecido con un fuego con un revolver entiendes encontras con una persona que tiene arma y tu no eso no es una esporte eh lo mio si lo mio lo mio el tenia una pipa si si es revolver pues peor todavía el que el que es decir que si es revolver encima que peor todavía el tenia revolver si 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 lo suyo era revolver si yo estoy yo voy a entrar por ahí ahora en nada pasa que no tiene mas 357 tío no tiene mas 357 su colega si te hubiera dado otro tiro en la habitación 380 mira tiene me ha parecido un cargador eh el nota eh pasa que no me ha dado ya tenia bala jamegui de una me ha dado de una me ha dado vaya que si me ha dado estoy aquí sin virus tu estás sin virus por aquí no pues estoy en la habitación esta que me ha dado el nota estoy jugando con Juanlu y con Shikonex creo que son el transfer una planta abajo o planta alta era? eh planta de arriba de todas maneras vete para el campo de vete para el campo ese si yo voy para allá estoy aquí creo ahora soy yo vale coge lo que puedas coge lo que puedas del nota este que se va a equiparte a una manilla tu como vas Nicolaken? chido pues a ver donde he salio lo tiro para allá es fácil venir para acá es fácil venir para acá ahí esta el cuerpo de Shikone que dice? la exporter la ha dado en el suelo por algo? la exporter yo? ah la la MK pues porque no me cabe coge la coge la vale vale todo lo que puedas coge lo y la miel y todo eso ten cuidado que el tío tiene la ropa mojada eh? de tuércela antes de ponértela muy para allá eh? vale me voy a hacer un un papanatas me voy a hacer un papanatas un papadopoulos un papadopoulous yo creo que también voy a por mi cosa vale? vale 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 es que en cada cuarto hay un zombie increíble tened cuidado que hay un puñal de zombie en la zona eh hermano? hay un montón de zombies en la zona ya vale pues esto es lo que esto es lo que esto es lo que yo sabía que íbamos a tener que hacer este pequeño esta pequeña fase de pvp inicial en en vorkuta para salir de aquí con algo y poder ir al submarino en cuestión de que salgamos vivos de un par de combates más y lootemos algo más de poder de fuego estamos preparados hola Yagux como ha ido como ha ido la semanita Yagux Virius la medida exacta una pregunta para los entendidos del rollete eh las pastillas previenen verdad? la enfermedad no solo la tratan la previenen verdad? oye que esta pasando? oye hermano? esta aliada de un zombirio que no veas? eres tu? me sigue si si este es algo pero uff tened cuidadico porque no veas eh? uff por lo menos nos ha alejado de los cuerpos nuestros un poco aquí te has dejado una miel no me cabe no me cabe la voy a coger y la voy a tirar por la ventana hermano al cuerpo de nico pero yo estoy llegando tu la voy a tirar a tu cuerpo ahí hermano he hecho una petanca que flipa super gg si ha abierto puerta tu? si si voy a sumar me gusta la cosa pero no promete que te da un cuarto de viento vale nos vemos en el en el parque de baloncesto vale? ese eres tu el que esta en el cuerpo tu? eh vais de rojo alguno? vais de rojo alguno? lo he matado lo he matado había un tio en el cuerpo de nico vais de rojo alguno? si si eh? eh? que pasa? vamos a ver hermano un momento vais de rojo alguno? no yo no voy de rojo no no y tu juan? no tampoco yo estaba conmigo bueno voy a hablar de rojo claro ahora si hay un nota aquí vamos a ver juan tu estas bebiendo juan? la fuente si yo estoy coño estas llevas de rojo cabron vale he matado he matado a uno he matado a uno que estaba en el cuerpo de nico que no es ninguno de los dos verdad? no vale en el cuerpo de nico hay dos personas nico eres tu es el tercero? yo yo soy yo si soy yo soy yo vale pues lootearlo todo lootearlo todo y nos vemos en y nos vemos en el de este de baloncesto vale? nico creo que tienes otro tio ahi al fondo ah no un zombie un zombie si con mi cola lootearlo todo si y nos vemos en la pista baloncesto hacemos allí un foguillo o es muy ganteque la pista baloncesto es un poco ganteque no? ojo blobes ojo blobes vamos a hacerle la pista baloncesto vamos a hacerle la pista baloncesto con el consecuente con el consecuente eh riesgo pero siempre podemos matarlo nosotros y que merezca la pena eh el tío que había matado que estaba ahí tenía algo de bala eh nueve diecinueve eh nada mas que putada tio necesito tres cinco siete un millón de gas puedes pedir que hagan QE para saber que son de tu equipo pues si chavales podemos hacer QE aunque lo mas fácil es quedarnos con como vamos vestidos y ya esta claro que eso de QE que eso de QE hacer la Q y la E dale la Q y la E así para mover la cabeza así como un ah vale vale nos vemos la pista baloncesto chavales estamos son exactamente las once y cuarto y solamente quería hacer un recordatorio de que vamos a ir al submarino vale tres kilómetros y medio de nieve pura de de nieve desnuda llena de osos polares y de todo y además ya han salido del horno la el sorteo de mañana que van a ser tres llaveros de D y Z que están mas guapos que unas diantetas eh mañana no el domingo coño hagamos la puta venga va voy para la pista de baloncesto vale habéis cogido la miel si voy para la pista de baloncesto vamos a hacer el mismo lo mismo que estábamos haciendo antes vengo vamos a hacer el fuego descongelamos todo y nos vamos Oscar tu fumas papadopoulos brundecita que tal venga vamos pa eso este soy yo este soy yo claramente creo que alguien me va a tener que reparar la chaqueta luego cuando estemos tranquilos que no me deje a mi tengo el kit de costura no me deje está destrozada no no está vamos la quito y me la pongo está gastada creo no gastada no está está dañada está dañada no está dañada dañada a lo mejor está congelada está congelada kit de costura a lo mejor el kit de costura está congelado venga vamos para eso a ver yo había traído ya leña solamente eso que ha sido no 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 ha sido es un arma gorda están en la estatuas en la escalera de la estatuas a entrar al de este hermano si puedes vienen para acá vienen para acá en el patio de las fuentes están casi ya operación marsupilamis que ha pasado se viene operación marsupilamis pones a mele uno en cada puerta hostia te están dando que disparan a través de la puerta hermano vengan a través de la puerta hermano vengan a través de la puerta hermano que no estaba ni en la puerta cerrá 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 me estoy vendiendo se puede ir oh está en la ventana el hijoputa del edificio de enfrente cerrad la puerta me he muerto he muerto he muerto he muerto cogeme la pistola coge mi pistola coge mi pistola me ha echado esto me ha echado hermano que pasa madre mía te ha echado el servidor me ha echado el server 12 en cola venga ya tío te han expulsado de la partida y que ponía la razón no no me han expulsado la partida sin más el tío está corriendo aquí mi fusil aquí mi pistola aquí mi pistola una no se que y la otra consuela tu que ha pasado que ha pasado me la he matado yo creo te has matado a uno tú casi está a punto apuntito de caramelo ha cogido pistola si le he pegado dos tiros y ahora está corriendo para arriba agachado Son dos entonces, ¿no? ¿Han abierto la puerta? ¿Han abierto la ventana? ¿Dos mínimo o qué? Muerto. Toma por culo. Son dos, hermano, Juanlu. Son dos, hermano. Vale, vale. Han matado a uno 100% a Becren. Hombre, estoy tirando solo con rojo. Estoy looteando. Vale, hermano. ¿Qué cojones tienes, Juan Manuel? Voy para allá, hermano. Intento los pasos. No sé por qué me hemos hecho. Mira a ver si puedes coger sus balas y sus mierdas, hermano. Sí, sí, estoy manipulando. Llegándole mazazos con una raja. Hermano, yo es que me he asomao, hermano. Yo me he asomao pensando que estaba... Pensando que iba a ver al que había abierto la puerta. Claro, claro, sí, sí. Y estaba el tío enfrente de la... Enfrente, hermano. Enfrente de una ventana, colega. Me joda. Yo ahora mismo tengo aquí una clave de zombi en la cara, hermano, que me ha suicidado ahí, compadre. ¡Mucho malvado! ¡Mucho malvado! ¡Mucho malvado! ¡Mucho malvado! ¡Mucho malvado! ¡Mucho malvado! ¿Quién ha venido por aquí? Está Chupichupi por aquí. ¡Cómo me alegro de que estéis aquí, hermano! De verdad lo digo. Los hombres de Norrinson, hermano. Y se le ha ocurrido a Yenley decir los hombres de Norrinson. Y me parece una cosa guapísima. Estoy deseando, hermano, deseando, de verdad lo digo, poder jugar al Bannerlord con vosotros. Que haya servidores dedicados y poder... Y de verdad, el Bannerlord es uno de los juegos que vamos a poder hacer cosas muy guapas. Gracias a ser gente, gracias a ser una comunidad, hermano. Vamos a poder hacer unas cosas que os vais a quedar flaques. Os vais a quedar flaques. Os lo digo en serio, hermano. Lo mejor de este canal es que ni ha empezado todavía. Ni ha empezado. Dicen por ahí, una da tiro, la otra consuela. Eso es, coño. Una da tiro, la otra consuela. A ver cuándo nos da una clase de Bannerlord. Pues en cuanto abren los servidores. En cuanto abren los servidores, vaya a experimentar una cosa que vaya a quedaros locos, hermano. De verdad os lo digo, eh. Uy, ese está jodido, parece a mí. Yo. Eh... Do you need help? Do you need help? Do you need help? Uh, dame, dame, dame. Mi hijo puta, se ha comido su lata, el hijo puta. Vale, estoy relativamente cerca, eh. Voy para allá. Para donde estábamos nosotros atrincherados, los tres. Tengo más hombri detrás que un Lelo, eh. ¿Cuál es la situación, Juanlu? Pues estoy en la fuente, hay un montón de cadáver aquí, los huestros, el del tío. Y hay otro tío con un objeto de policía. Uy, pero ¿la repite? Hay un tío dentro de donde está un huestros, pero no sé si irle. Para que nos lootee o qué. Claro, claro, hermano, mata, mata todo lo que haya ahí. Para que nos lootee. Hermano, tengo problemas. No tengo problemas. Corre. Corre tú. Tío, le pego un tiro a uno de ahora. ¿Le has pegado un tiro tú a él? Sí. Estoy llegando para allá, eh, a hoppo. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Ahora mismo que estoy sin bala y el tío… El tío tenía una mosis, ¿no? El tío tenía un calibre 8 Ah, sí Tenía un fusil de algún tipo Eso era el colegio, no sé Guau, me ha matado ¿Te ha matado? Por ir a tope con el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está muerto? En la sala, ¿dónde está? ¿En el campo de los sextos? Sí, en el campo de los sextos, ahí Ese tío está muy topado Le pegó un tiro de escopeta y... En el pecho, tío Guau, qué mala suerte si le lleva a la... No mato Le pegó un tiro de escopeta Pero como si está... Aburando Por la... Mi cuerpo tiene que estar en las portes, por lo menos Ahí está, ahí está el tío ¿Ves a jugar, hombre? Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga En la puerta está las portes, tú ¿Qué? ¿Me puedo hablar a tu, por favor? No tiene nada esto Me ha enganchado, me ha enganchado ¿Qué ha pasado, compadre? Teclas especiales, me pone aquí Teclas especiales De repente se me jode todo y pone teclas especiales Y me tabula Me cago en su puta madre Le he dado tres veces Y me ha puesto Toma el culo, tío Yo estoy presionando en el Leaping Back Y corro recto para adentro y llego a ¿Qué es Leaping Back? No sé, cuando apareces te sale personalizado azar y es Leaping Back ¿Y qué es Leaping Back? Como bolsa de dormilidad ¿Y por qué? Si no tenemos, ¿no? No sé, a mí me sale Cuando vas a aparecer te sale personalizado Lo voy a hacer ahora mismo Lo voy a hacer ahora mismo Hermano 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 Le he dado al shift para salir corriendo Y... Pero quítate, quítate de encima Para salir de... ¿Qué? Hermano ¿Qué pasa, tío? Ah, no, casi me apunta Nada, nada Le he dado cinco veces al shift Estabas al lado, tú Estabas al lado de ahí Es para probar lo del Leaping Back Le he dado al shift para salir del campo de concentración de alcance del martillico Mira otro aquí, otro, otro, mira Le he dado cinco veces y se te ha activado la mierda Le he dado cinco veces y no vea Eh, what's your name? What's your name? Fuck off Fuck you Fuck off Fuck you ¡Vamos por culo, tú! ¡Vamos por culo, tú! Vamos a hacer un recordatorio De que estamos yendo al... Al submarino Y que el domingo vamos a sortear Tres llaveros como estos de D y Z ¡D y Z! ¡Joder! Que es lo que mola Alto, muy alto Había un follow, ¿no? ¿Quién ha sido? Juan más de... 93 Bienvenido, hermano Bienvenido, mi señor papasito Bienvenido, papasote ¿Qué es eso de ese juego? Ah Me alegra que hagas esa pregunta, Oscar Me congratula Me congratula mucho Que hagas esa pregunta Antes de nada ¿Desde aquí voy bien para ir a la City? ¿O me suicido? Estoy relativamente cerca, ¿no? ¿Aquí? Estoy relativamente cerca, ¿no? Para allá Yendo para allá está, ¿verdad? Vale ¿Qué es el Bannerlord? ¿Qué es el Bannerlord? ¿Qué es el Bannerlord? El Bannerlord es un juego Es un simulador medieval Increíble Que nos va a permitir Cuando llegue el momento Nos va a permitir Cuando llegue el momento Organizar batallas medievales Que va a caer la polla A todos Imaginaros Todos los que estamos ahora mismo En el canal Formando parte De un ejército medieval Enfrentándonos A otros clanes Yo conozco A todos los clanes De Mountain Blade Warband Tengo Tientos de contactos De gente que juega De todos los países Y vamos a organizar Unas batallas medievales Hermanos Mountain Blade Bannerlord Podéis verlo En YouTube Si ponéis Mountain Blade Bannerlord Podéis verlo Os vais a cagar Simplemente Tengo que decir Que os vais a cagar Ya está ¡Eh, cabrón! ¡Caúntos muertos! ¿Me oyes, hijoputa? ¡Eh, un respeto! ¡Eres español! ¡Español! ¿Qué? Tú, únete a nosotros, hermano Estamos yendo Al submarino En plan historietas ¿Te vienes? Venga, va La apunto Pues Estamos en Discord, hermano Venga Espérate, mira Entra aquí Entra aquí Espérate Te voy a escribir Entra en este canal de Twitch Entra en ese canal de Twitch Y únete Al pelotón, hermano Voy, voy Voy a tercero Con la música Gladiador A ver, a ver Es que me alegra mucho Que diga eso también Me alegro mucho Que diga eso, Bowman Claro, hermano Con la música de Gladiador Con la música De las mejores músicas Las mejores músicas Que hay Épicas Es que vamos a vivir Unas movidas Vamos a vivir Unas movidas Gracias a ese juego Que os vais a quedar cagao Cagao, eh Cagao ¿Me oyes, hermano? Escribe el nombre del juego Porfa Es un placer Reescribirlo Es un placer Para mí Escribir ese nombre Es mi juego favorito Mi saga favorita ¿Me oyes, hermano? Aknaik Aknaik ¿Hola? Sí, te escucho Te escucho por discos O sea, te... Te me oyes por el directo Vale, eh... Ahí tenés el Discord Métete en cualquier sala Que entre en el Discord Y métete en cualquier sala de voz Y te subo para donde estamos En directo, ¿vale? Papasote Ha sido maravilloso Como este tío y yo Lo hemos conocido, eh Lo he visto Le he dicho Cago en tus muertos Y dice, eh, sin pasarse ¿Lo habéis fijado? Como lo hemos conocido Le digo Cago en tus muertos Y dice, eh, eh A ver, ¿este chico Ha entrado ya en algún lado? No Todavía no ¿Me oyes, hermano? Sí, sí He entrado ya He entrado ya ¿Has entrado en algún server? ¿De voz? ¿Algún canal de voz? ¿Has entrado ya? Métete en algún canal de voz Ahí está, Knight Vale Espérate, niño Espérate Hola, hola Knight Está muteado Pero creo que porque quiere Oye Knight ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ti? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablo español No tengo vale, hermano Ah, vale ¿Hablo español? Sí, español ¿Obrigado? 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 ¿Obrigado no? ¿Obrigado es portugués? ¿Obrigado es portugués? Oh, nada, nada, nada Te mato pronto, si, te mato pronto Where are you from, payaso? Te mato pronto, te mato pronto Where are you from, hijoputa? No puedo entrar a la sala Puto, eh, puto, puto, puto Ah, fila de puta, caray Eh, what the fuck? Ah, fila de puta, caray